En Dinant hacemos que la gente disfrute venir a trabajar, que se sientan en un ambiente, en un trabajo donde es inclusivo, donde sepan que tienen derecho a ejercer su trabajo sin importar género, raza o preferencias de ningún tipo. Mi nombre es Ronald Villanueva y trabajo en Dinant, en el área de empaque. En el 2014 conocí al novidente Santos Cruz, que trabaja aquí también en Dinant, también en el área de empaque, y me dijo que me rehabilitaran en la escuela de ciegos, que me den el diploma y él me iba a recomendar aquí. Y así fue. Ya en el 2015 hicimos gestiones y todo. Y ya este año regresamos aquí en Dinant. A través de que he conocido muchos novidentes que también ellos han superado, como el caso de Santos, el otro Robertito, que también tiene esposa, hijos, tiene su buen hogar. Entonces eso me ha motivado a ir adelante también, pues, muchos novidentes que han superado muchas metas, pues. Y entonces yo, ¿por qué no? El trabajo en Dinant, pues, me ha cambiado mucho la vida. Me ha cambiado, o sea, tengo otro nivel de vida, gracias a Dios y a Dinant, que me ha abierto las puertas. Que Dios bendiga mucho al dueño, ¿verdad? Y que Dios bendiga mucho la empresa, porque me ha apoyado bastante. Ahora, pues, tengo otro nivel de vida. Ya soy más independiente, pues. Nosotros invitamos a las demás compañías a apostar a la diversidad, porque sabemos que el talento reside en cualquier persona. Y es por esto que invitamos a las empresas también a llevar a cabo procesos de selección por competencias, donde lo que importa realmente es la capacidad de la persona.